Decía el maestro Ramón Orlando, me parece que el fin de semana, que se asombraba de que de todas las emisoras de todo el territorio nacional, ninguna tenía el merengue en primer plano. Don Ramón Orlando decía él. Entonces la respuesta es que, pienso yo, que los líderes del merengue tienen que ponerse para lo suyo. Porque hubo una vez, Ramón querido, Ramón del Alma, que había en emisoras muchísimas que trabajábamos merengue. Yo pienso que hubo un descuido. ¿Qué es lo que hay que hacer? Lo que está haciendo Handi Ventura, apoyando el género, empoderándose de su instrumento, de su arte, que es el merengue, de lo que su papá le enseñó Handi Ventura, que está aquí a mi derecha, y a la izquierda. A tu derecha todos. Miren, viene con Yerek a hablar de merengue, así que se hace el asunto. Me da mucho gusto, saludos, grandote. Gracias, 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 de verdad que gracias por recibirme. Mira Verónica, hermano querido. No, no me pongas a mirar mucho a Verónica. Verónica, Verónica. Yo te como los caballos cuando le ponen un... Una fruta detrás de cámara, me dijo que sí. Ah. ¿Cuál, peli? Una banana. Esto es guineo, esto es guineo. Andy, de verdad, qué placer tenerte aquí junto con tu compañero Yerek, como dice Michael, promoviendo el merengue. ¿Qué es lo nuevo ese junte que ustedes tienen? Que es un tema, veo que es muy bonito, que es dedicado a las madres. ¿Cómo se ve el junte? ¿Cómo va esa venta de ese merenguito tan bueno? Pues mira, te cuento que a Yerek lo conocí en las redes sociales, con un merenguito muy bonito que me encantó y quedamos de hacer una versión de ese tema, o sea, rehacer el tema que ya él tenía. Pues pasaron unos días, yo estaba con mucho compromiso, pero más o menos para esta época que estábamos terminando el primer volumen del legado del caballo y se complicó. El año pasado, él subió una canción dedicada a su madre que falleció para descanse y subió un bolerito, una baladita y ahí me encantó y yo lo llamé y le dije, loco, vamos a hacer el tema. ¿Qué fue el momento? Me metí para el estudio, termina el tema, se lo mandé, le dije, ¿qué te parece? Me dice, me encantó, pero él me pidió que yo lo cantara con él porque la intención era hacerle el merengue para que él lo hiciera. Y entonces yo accedí, ni tonto ni perezoso, una canción bonita, yo también con una madre que la amo, y quise hacerlo de una vez y le dije que sí. Nos montamos en el tema y aquí está el resultado. Derek, ¿cómo te sientes, hermano, querido? Muy contento, Michael, súper contento, de verdad, de la apertura acá y súper contento con el apoyo recibido por Andy. Este tema me inspiró mucho porque en ese momento yo trabajé en la letra para recordar lo valioso que fue mi madre y cómo me había enseñado a ser un guerrero, sabiendo que la batalla del artista es constancia y mucho trabajo. ¿Cómo se llama el tema? La mejor madre del mundo. Ah, la mejor madre del mundo. ¡Ay, qué bello! Creo que este tipo de temas son de esos temas como vitalicio, que son, la sociedad lo inmortaliza porque son temas que el Día de las Madres, cuando tú se la quieres dedicar también a tu madre que cumpleaños y todo eso, me parece que aparte de promover el merengue, que sea con este tipo de letras es una locura. Verónica, mira lo que tú dices y es bueno que se sepa, el tema tiene un año listo. El tema se hizo el año pasado. Sí, porque estuvo listo como el 27 de mayo y no teníamos tiempo para preparar nada. Muy cerca de las madres y yo le dije a Jerry, Jerry, vamos a dejarlo para el año que viene, que la madre es cada año y no cada año, uno debería ser cada día uno celebrar a su madre. Y mira, el tiempo dio perfecto, a mí se me había pasado, de verdad te lo digo honestamente, todo estaba hecho en mi estudio, pero a mí se me había olvidado y Jerry me tira y me dice, ¿qué vamos a hacer con el tema? No lo vamos a sacar. Y yo, sí, vamos a hacer un video, corre, hicimos el video. Michael, voy a hacer freca con Handy, pero freca, no, 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 pero es a nivel profesional. Handy, tú sabes que todo el mundo sabe, todo el mundo te conoce, tu talentazo, obviamente el caballo mayor era imposible, tú poder sobresalir como la gente habría querido si ese hombre nadie aquí no lo va a superar nunca. Handy, dime la verdad, luego de la muerte de tu padre, que todos extrañamos, ¿cuánto más o menos tú le has sacado económicamente a ese proyecto del legado? ¿Y cómo ha aumentado tu carrera? ¿Qué porcentaje? Que ya hoy en día tú eres, bueno, el don Johnny Ventura, tú sabes, tú sabes que tú le sacaste su veneno. Yo te voy a decir algo, no es tanto lo económico, sino el reconocimiento de la gente. Mi papá fue una persona demasiado querida, no tanto en República Dominicana, sino en el mundo. Y la falta que hace papi al merengue, porque tengo que decirlo así, fue una persona que papi murió de 81 años vigente en la carrera musical. Y ese vacío que dejó papi, pues no es que yo lo esté llenando, pero gracias a Dios la gente se ha refugiado en mí y en mi cariño, me ha dado el cariño que le tenía a él. Y sí, me ha ido muy bien, gracias a Dios, pero sin dejar atrás de que yo toda mi vida viví de la música. Sí, claro, por eso te lo resalté. Yo quiero decir algo, porque en un momento determinado, yo mirando a Andy, se me llenan los ojos de lágrimas, porque lo que él ha tenido que hacer, por ejemplo, tú hacer ese repertorio de Johnny Ventura, eso, 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 o sea, la responsabilidad de él, mantenerse el legado, eso para mí ha sido la cosa más grande que yo he escuchado, que yo he visto en esta industria. O sea, tú, tú sostener lo que pesa Johnny Ventura, que pesa demasiado, o sea, tú sostener eso, y él, Andy, quiero decirlo aquí con todo mi corazón, Andy ha hecho un trabajo tremendo, trascendente, con ese legado. Gracias. Porque eso no es tan simple. No, para nada. Es para nada, te lo digas a tu hermano también. Y mira, corroborando con lo que usted dice. Yo pensaba que tú no lo ibas a lograr. Corroborando con lo que usted dice. Tú le has hecho el peso al nombre, al significado del legado realmente. Gracias. Corroborando con lo que usted dice, yo tengo que dar la gracia públicamente a mi madre, que desde pequeño me dijo las cosas que yo tenía que hacer para mantener. ¿Tu mamá? Sí, para mantener ese apellido de mi padre, que ella me dijo, mira, el apellido Ventura se conoce aquí después de tu papá. O sea, antes de tu papá no conocían a nadie que haya sobresalido con este apellido. Entonces, tú tienes que procurar cuidar ese apellido. Yo no, o sea, me decía que no podía hacer las cosas mal hechas siempre pensando en que si hacía algo malo podía dañar la imagen y el nombre de mi padre. Yo creo que yo hice un, no un sacrificio, porque lo que un hijo hace por su padre y su madre no es un sacrificio, es lo que se merecen realmente. Y yo me comprometí desde antes de papi morir, en aquel tiempo donde papi cayó enfermo, que no podía casi caminar, que tuvimos que bañarlo y demás. Yo me comprometí a que mientras él estuviese vivo, estar al lado de él, porque es muy difícil cuando, muy duro, cuando tú te alejas de tu padre y tu padre se enferma o cae en cama, lo que sea, y tú no puedes ayudarlo. Entonces, yo nunca quise eso. Y es por eso que la carrera de los potros, como los potros, fue bajando, 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 porque yo estaba empeñado en que papi siguiera vigente y que estuviese, como murió, en el gusto de toda la gente y en el corazón de todas las personas. Entonces, yo no puedo ahora, después que ya papi no está físicamente, pues entonces hacer nada que ofenda ese apellido ni que dañe ese apellido. Por eso la música, por ejemplo, ese tema que están escuchando se llama Ritmo Más Ratatá, y duramos tanto tiempo para sacarlo, buscando la conexión, buscando el parentesco, buscando cómo lo haría Johnny, que es lo que me dice Jerry Jiménez, que le doy siempre las gracias por los consejos, y a Roberto de Castillo. ¿Cómo lo haría tu papá? Me preguntan. Y ahí entonces comenzamos a hacer las cosas. Déjame decirte algo. Usted sabe que, bajamos un chico, papá, porque estoy un poquito cansado. Usted sabe que nosotros, los que amamos a Johnny, todos los que amamos a Johnny, este país entero, pero el que está en la industria, nosotros siempre hemos dicho que la orquesta, decíamos, que la orquesta del caballo, la orquesta, cuando estaba cantando Johnny, sonaba de una manera, son de nosotros. Sí, 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 real. Y cuando esa misma orquesta estaba, o con Johnny, o con... No era igual. Real, pero era propósito. Sin embargo, espérate que lo que quiero decirte, sin embargo, y por eso es el comentario, ya, estoy en serio, yo escuché ahora en diciembre, esa orquesta tocando, con toda la fuerza, con toda la personalidad musical, como si yo no estuviera ahí con él. Él logró eso. Y es real. ¿Me entendiste? Es real, pero era algo a propósito. En aquel tiempo, era algo a propósito de que se dividiera con los colores de la música, que fueran un poco diferentes, la velocidad de los temas. O sea, para que hubiese una pequeña diferencia entre... Mira, yo luché por ser un poco reconocido dentro de la sombra de mi papá. Entonces, en vez de hacer las cosas que yo sentía, que era parecerme a él, porque naturalmente me parezco, quise divorciarme un poco para plantar esa diferencia. Pero ya hoy en día, no hay esa comparación, porque él no está con nosotros físicamente, vuelvo y lo digo, aunque la gente lo recuerda con mucho cariño. Ahora al contrario, ahora la gente me dice, ¿pero es que tú te pareces? Yo, claro, siempre me he parecido. No, siempre me he parecido. Mira, y desviándome un poco del temante que se me olvide, felicitar a Rubi Pérez, que estuvo el sábado en el Coca-Cola Music Hall en Puerto Rico, lleno completamente, yo tuve la oportunidad de participar con él. Hicimos un tema con él y de verdad que el cariño que le tiene el pueblo de Puerto Rico a Rubi es increíble. Este 9 de noviembre, 9 de noviembre, Andy Ventura y el legado tiene la oportunidad de estar en el Coca-Cola Music Hall. Es una primicia que lo sabe ya el mundo a través de ustedes, vamos a estar en Puerto Rico, en el Coca-Cola Music Hall, vamos a llevar un espectáculo delicioso para todo el pueblo boricua. Y antes que sigamos ya, bueno, cambiando el tema, antes de cambiar el tema, felicitar a Sergio, a los Rosarios también, que acabaron con Colombia también este fin de semana. Pregunta para antes de irnos también al mismo tema y cambiando, Andy, ¿por qué que ustedes los merengueros se felicitan unos con otros y esa línea de merengue? Entonces, como que siento como que hay una pequeña rivalidad entre los merengueros típicos, ¿qué es lo que pasa? No, pero al contrario, al contrario, mira, bueno, tengo que decirlo, Henry, discúlpame, porque ya me metí en el medio. Nosotros, el próximo tema que tenemos es una colaboración con Crispy. Nosotros hicimos acá, vamos a hacer un tema con Crispy y de verdad que... ¿Qué sé de nosotros? Con los jocosos que Crispy va a ser un... Jerec, un abrazo. Espero que todo marche bien. Estamos a tu orden. Vamos a estrenar el video, ¿verdad? Sí, vamos a estrenar el video, claro. Mira, Jerec, aquí estamos a tu orden. Gracias. He tenido la apertura, estuvimos por acá el año pasado en marzo, a finales de febrero. Mi agradecimiento que tuvimos la oportunidad de abrir el concierto de Manicruz en el Palacio de los Deportes. Y aquí queremos dedicar esta canción con mucho amor y cariño escrita por un servidor Jerec y por Darlin Lucero. ¡La mejor madre del mundo! ¡Handy Ventura y Jerec en The Extremo Extremo! ¡Gracias!